Las pastillas para la hipertensión arterial que la gente cree... Ojo, las pastillas para la hipertensión arterial es así, pero religiosa. ¿Sí o no? Doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Te puedo tutelar, Bristán? Con gusto, claro. Qué amable, muchísimas gracias. Con el calendario de tu mamá, creo que estamos en confianza. Bueno, a ver, vamos por partes primero. Este medicamento que han retirado al mercado, estas pastillas para la hipertensión arterial que contienen sustancias cancerígenas. Así es, se ha encontrado unas sustancias que son las nitrosaminas, ya en varios antihipertensivos. Ya el año pasado se retiró con el socio al Balsartan y que un laboratorio chino se había fabricado con estos excipientes, ¿no? Pero posteriormente se ha hecho más estudios en otros medicamentos derivados de los artanes. Así es. Entonces se ha encontrado que también en el Balsartan y últimamente en el Balsartan, que entonces se están dejando sin antihipertensivos, ¿no? La misma sustancia que se está utilizando que se encontró en Balsartan, ¿no? Es por eso que la FDA y en Europa también se han empezado a retirar del mercado estos medicamentos hasta que se hagan estudios más profundos. ¿Qué cantidad de esta sustancia es peligrosa? Porque se sabe que esta sustancia es cancerígena. ¿Y entonces ahora...? Bueno, hay otras alternativas. Lo que se recomienda a todo paciente hipertenso que toma los Artan, Ibersartan, Balsartan, es que vaya a su cardiólogo para ver otro alternativo, otro medicamento que no tenga estas sustancias, ¿no? Existen otros medicamentos del mismo grupo o de otro grupo, evaluando la hipertensión del paciente. ¿Qué tipo de hipertensión es? Porque, como sabes, cada paciente es un mundo, cada paciente tiene que tener su medicamento, ¿no? A todos se les puede dar lo mismo. Entonces, una previa evaluación podemos determinar qué antihipertensivos se le puede cambiar, ¿no? Se le puede dar en vez de estos antihipertensivos que tienen estas sustancias, nitrosaminas, que son cancerígenas. Porque los Artan es recontra común. Así es, los Artan. O sea, los Artan lo toma casi la mitad de los hipertensos en el Perú, ¿no? Entonces, yo creo que hay que cambiar, porque, aparte de los Artan, salieron otros productos mejores que los Artan con más tiempo de acción, que se toman una sola vez al día. Estamos hablando del Ibersartan, que también tiene la sustancia. El Balsartan también, pero, sin embargo, el Candesartan, el Telmisartan, son otros medicamentos que todavía no se han encontrado esas sustancias cancerígenas. Ok. Bueno, avisados están. La sugerencia es que consulten con su cardiólogo. Saquen una cita con su cardiólogo, los que tomen los Artan, le miren a propósito de este descubrimiento que contiene este químico, sustancias cancerígenas, ¿qué me recomienda? Y el cardiólogo, el especialista, sabrá, pues. Así es. Previa evaluación, evaluando, haciéndole un electrocardiograma, viendo qué tipo de hipertensión es el que tiene el paciente, porque hay hipertensos de diferentes orígenes. Algunos son emotivos, otros son esenciales. Entonces, viendo cuál sería lo mejor para el paciente, se cambia el medicamento. Es bien importante que el hipertenso sea muy metódico con su medicación, ¿no? La hipertensión es una enfermedad que no tiene cura, lo sabes, ¿no? Se controla tomando los medicamentos. Por eso tiene que la medicación tiene que ser metódica, todos los días, a la misma hora, nunca dejar, nunca puede darse vacaciones terapéuticas. Inclusive a la misma hora, doctor. De preferencia porque el medicamento tiene... Claro, en mi vida. Tiene acción de 24 horas, ¿no? Entonces tiene que tomar cada 24 horas el medicamento, ¿no? Entonces, y no abandonar por nada. Correcto. Bueno, yo creo que es importante aprovechar su presencia para resolver consultas telefónicas, porque definir la hipertensión, ya, 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 es harto conocido, digamos, ¿no? Y las causas, que en realidad no tiene causas específicas. En la mayoría de casos es hereditaria la hipertensión. Sí, así es. La mayor parte de las hipertensiones son de origen hereditario, son multifactoriales, como dicen, son varias causas, ¿no? ¿No? El tener colesterol, triglicéridos altos, el exceso de consumo de sal, ¿no? Entonces la diabetes, el 80% de los diabéticos son hipertensos, ¿no? Existen muchas causas. Por eso es importante hacer una evaluación completa al paciente hipertenso y de acuerdo a los factores de riesgo que tenga, buscar el mejor tratamiento para él. Hipertenso, de todas maneras, necesita tener actividad física, ¿no? El ejercicio es elemental, muy primordial, ¿no? Porque los ejercicios bajan la frecuencia cardíaca, bajan la presión arterial, acordémonos que se forman endorfinas al realizar ejercicios y estas sustancias son las que son antipertensivas naturales, ¿no? Se recomienda 20, 30 minutos de actividad física diaria o 3 veces por semana. La Asociación Americana del Corazón dice que hasta 15 minutos de caminata es productiva. Correcto, correcto. Bueno, hay llamadas telefónicas. Hola, buenas tardes. Sí, Carlitos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Para hacerle una pregunta al médico. Estoy con el doctor Bristán Maraza, el cardiólogo. Sí, Carlos. Yo tomo esa pastilla que está en los sartán. Una y una en la noche. Una en la mañana y una en la noche. Ya. Y también me han resaltado ni filipino. Ok. Vas a necesitar consultar con tu médico, con tu cardiólogo, porque se ha detectado que esta pastilla contiene sustancias cancerígenas. Y eso solo te lo puede decir tu cardiólogo, como entenderás, ¿no? Porque él tiene tu diagnóstico, él te conoce. Sí, puedo tomar entonces mi filipino, no tomo la otra. El ni filipino no hay que suspender, pero sí reemplazar el los sartán, ¿no? Por otro medicamento. Por mientras, ¿no? Así es, no, no abandono la medicación, no puede ser. Usted está tomando una terapia combinada. Obviamente hay que combinarla con otra, pero no abandone el ni filipino. Muy bien, gracias por la llamada. Seis y cuarenta y tres. Aló. Aló, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Hola, Carlos. ¿Qué tal? Bien, gracias. ¿Quieres hacerle una consulta al doctor? Sí, 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 aquí está. A mi novio le diagnosticaron hipertensión a raíz de un evento emocional fuerte que pasó. Y el doctor, cuando fuimos al doctor, el doctor le dijo que tenía que tomar de por vida también la pastilla, ¿no? Porque ella le había diagnosticado según los exámenes. Pero él ha dejado de tomarlo. Yo quería saber si, porque hemos consultado con un médico naturista, pero yo quería, mi pregunta era, si él deja de tomar esta pastilla, es peligroso, él realmente tiene que seguir tomando según el diagnóstico del doctor. Interesante tu pregunta, porque eso hacen casi todos los pacientes. La hipertensión es una enfermedad que no tiene cura. Se controla tomando medicamentos todos los días, toda la vida, hasta la muerte. Caso contrario, usted está expuesta a tener las consecuencias de la hipertensión, que son derramas cerebrales, infartos al corazón, ceguera, insuficiencia renal e insuficiencia cardíaca. Esta hipertensión se llama asesino silencioso, porque no da muchos síntomas, pero ocasiona todas estas complicaciones. Ok. Son las seis y cuarenta y cinco. ¿Quieres informar algo, Carla? Todavía, Carlos, en breve está a punto de salir el carro fúnebre del hospital, que se va a dirigir hacia la casa del pueblo. Entonces, vamos a reportar eso. Tenemos imágenes en vivo en estos momentos. Vamos a ir a una pausa y en breve retornamos. Vamos a estar dando la información de último minuto. No hay mucha información que dar, ¿no? Eso no es ninguna información. Va a partir del punto A al punto B. Correcto, pero es que hay muchos simpatizantes que están en la casa del pueblo esperando. Ya va a llegar. Ya va a partir, en todo caso. Entonces, vamos a informar todos los detalles. Un cuarto para las siete en Capital, ya volvemos. Cuando llegue el... Cuando lleguen los restos de Alan García a la casa del pueblo, yo les voy a informar. Ahorita están plantados, están en la espera en Casimir Ulloa y listo. De ahí este estrés informativo que muchos medios de comunicación van a agarrar. Ya está, ya subió, ya subió el chofer, ya puso la llave, ya comenzó. Ya está por la avenida Benavides y entró al Sanjón. La verdad, yo no disfruto ese estrés informativo. Me parece innecesario, me parece absurdo. ¿La noticia va a ser? Si es que puede darse calidad de noticia, en todo caso. La información será, llegó ya a la casa. Y salió. Y de ahí les diré, llegó. Ya está, está por aquí. Paró en rojo. La gente mira. Hay una moto. Cuatro personas. Seis... La verdad, a mí me parece eso... Eso no es informar. Eso es una... Eso es idiotez. Y muchos medios de comunicación caen en esa raya. Es decir, hoy día ha sido un festín de tetudeces al aire. Ah, su máquina. Yo con todo cariño me jubilo de eso. Seguro por eso no soy periodista también, pues, ¿no? Son nada... Entonces lo hago desde mi punto de vista de conductor, qué sé yo, ¿no? Esta raya así de... Me la pierdo de todas maneras. Son las seis de la tarde con 51 minutos. Estoy con el doctor Pristán Maraza, es cardiólogo. Estamos hablando de... A propósito del retiro del mercado de esta pastilla Losartán. Esta pastilla para la hipertensión arterial. Porque han descubierto que contiene sustancias cancerígenas. Entonces, estoy aquí con el cardiólogo y quien hace una primera sugerencia importante. Todas las personas que tomen este medicamento, comuníquense con su cardiólogo en el acto. Así es, en el momento, porque hay otras alternativas para dar a su paciente, ¿no? Hay otros medicamentos que no tienen esa sustancia. Correcto. Y, bueno, si tenemos un cardiólogo aquí, aprovechemos... Aprovechen en hacerle alguna consulta. 2-12-5-3-5-3. Ahorita nos llama PPK, que está en la Angloamericana también con la presión alta. ¡Aló! Aló, sí, buenas. ¿Qué tal? Soy Jorge de Arequipa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Le quiero hacer una pregunta. O sea, si bien hay un riesgo de que uno pueda tener cáncer con ese medicamento, ¿cuánto es el riesgo, cuánto es la cantidad, si a una persona toma, de la posibilidad de que le aumente el riesgo de cáncer? Porque, por ejemplo, yo uso los Aptam, pero en dosis bajas, de 50 miligramos al día. Correcto. ¿Podría seguirlo usando o el riesgo es muy alto de que me pueda producir un cáncer? Según la FDA, dice que el riesgo es alto de producir cáncer, es por eso que ya lo han retirado. Ya según nosotros, depende del laboratorio, ¿cuánto hay de sustancia de nitrosamina, que es cancerígena, no? Entonces, pero ya por precaución, ya se ha indicado que se retire del mercado, ¿no? Entonces, ya reemplazar por otros medicamentos. Ok. Gracias por esa consulta. Aló, seis de la tarde con 53 minutos. Hola. Aló. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Podrías bajar el volumen de tu radio, por favor? Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Quería hacer una consulta, doctor. Sí. Este, mire, mi mamá tiene la presión alta. Ella tiene 71 años y le han reciclado los Sartan que toma el diario. Ok. Sí, esa es la única partida que toma el diario. ¿Hay otras opciones? No sé. Por supuesto, hay otras opciones. Los Sartan no es la única opción, ¿no? Entonces, hay que acudir al cardiólogo de tu mami y ver qué otro medicamento se puede cambiar. Y yo, al final de esta conversación, que va a ser exactamente entre siete minutos, te puedo dar el número de celular del especialista. No hay que más. Está en CardioMás. ¿CardioMás? ¿Sí? Sí, CardioMás es una empresa que da servicios de salud en la clínica Añahui, en los hospitales que sí son salud, que es actualmente en el segundo piso de la avenida Angamos 714. Ok. Hola, buenas tardes, noches ya, buenas noches. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, Carlos, llamándote aquí desde Maryland, Estados Unidos. Cuéntame, ¿cómo estás? Bien, nada aquí sobre la hipertensión. Bueno, me estaba preguntando si a las finales, este, esta hipertensión hace que tú quieras quitarte la vida y tirarte un balazo en la cabeza. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver la hipertensión con un balazo en la cabeza? No sé, brother, pero... Ya estás hablando babas. Un abrazo, chao. 6 y 54. A su máquina, ya se pasó, ya está hablando babas. Quiso hacerse el gracioso y le salió el tiro por la culata. Al menos conmigo le salió el tiro por la culata. Son las 6 y 55. Hola, buenas tardes. Ahora, este tema de los sartán, la verdad, me sorprende todas las llamadas, todas, absolutamente todas, son de pacientes que toman los sartán y, claro, ya ha sido retirado, ¿no?, del mercado porque detectan esta sustancia cancerígena y es necesario que todos los cardiólogos aquí hagan lo mismo con sus pacientes, indudablemente. La mitad de la población de pacientes hipertensos toma los sartán. Así es. Es, muchos pacientes toman este medicamento, ¿no? En Estados Unidos ya se dio la alerta, en Chile también ya sacó su comunicado. Me imagino que acá en nuestro país ya también pronto se manifestará, ¿no? Correcto. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Para consultar, yo hace 15 años que empecé tomando la... primero en april, pero por cuestión de bronquios, me empezaron a cambiar después de 4 años a los sartán. Y lo tomé por una sola vez al día por 12 años, más o menos. Y hace dos años, uno de los cardiólogos, porque yo asistía a varios y me decían que si yo no necesito más que uno, tomaba una a las 8 de la mañana. Hace dos años me mandaron dos, igual, una a la mañana y una a la noche. Pero sin ninguna prueba. O sea, mi presión siempre se mantiene en 12 o 11, si es que yo tomo la lorzatán. Si no lo tomo dos días, se va a 13, 14. Entonces ahora para irme nuevamente a un cardiólogo, ¿no hay forma de que nos digan qué pastillas se puede tomar hasta poder asistir a un cardiólogo en vez de la lorzatán? Como dije hace momento, cada paciente es un mundo. El tratamiento de la hipertensión es personalizado. Es importante que vaya con su cardiólogo para cambiar. Es el sartán que efectivamente se toma cada 12 horas, ¿no? Pero hay otras alternativas. Una de ellas puede ser el candesartán, ¿no? De 8 miligramos que toma una vez al día. Otra puede ser el termisartán de 40 miligramos que toma una vez al día. O puede volver a su antiguo enalapril, siempre y cuando no tenga tos. Porque el enalapril se retiró porque provocaba tos en los pacientes, ¿no? En muchos pacientes pensaban que estaba mal de los bronquios o tenían otra enfermedad, ¿no? En la garganta, pero en realidad era un efecto secundario del enalapril. Pero por eso es que se retiró. Pero no todos los pacientes tienen tos. Así que los pacientes que no tienen tos pueden volver a su antiguo medicamento enalapril. Ok. Hola, 6 y 57. Aló. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido a Capital. ¿Cómo estás, Carlito? Una consulta. Yo soy un patiente de imperdenza que tomó losartán, pero bueno, ahorita he llegado a mi casa y he aprendido a entrevistar y estudiar las novedades que es... Bueno, es un poquito que está rodeando en el mercado. Inclusive, la mañana he comprado tres listas de losartán en el hospital del niño porque como no he podido ir al cardiólogo, ¿qué alternativa podría tomar? Más o menos mandó la doctora, no solamente por la prisión alta, que me dijo para evitar un ACV. No sé, ¿usted me podría brindar, por favor, o el doctor que está ahí? No te hemos escuchado muy bien, perdón. Lo que pasa es que yo soy hipertensa y tomó losartán. ¿Me escuchas ahora? Sí, ahora mucho mejor. Entonces, incluso yo no he podido ir al cardiólogo durante varios meses y más me lo mandaron para evitar un ACV. No sé qué tan cierto sea eso que el doctor me podrá indicar. Una de las complicaciones de la hipertensión no controlada es el accidente cerebrovascular, que sus siglos son ACV, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto que sí, tienes que tomar tu medicamento antihipertensivo, ¿no? Entonces, ve tomando tu losartán hasta que vayas con tu cardiólogo y te pueda cambiar otro antihipertensivo que no tenga esta sustancia cancerígena, ¿no? Entonces, hay otras alternativas. ¿Puedo decir dos alternativas, creo, delante? Por supuesto, es candesartán o hirvesartán. Pero los miligramos hay que ver de acuerdo al tipo de hipertensión que tiene. Será una hipertensión leve, moderada. ¿Candesartán, me dijo usted, no? Candesartán o telmizartán, ¿no? Entonces, pero es de acuerdo al tipo de hipertensión que tenga. Será una hipertensión leve, moderada, severa, endiós, nocturna. Es moderada. Por eso hay que evaluar eso con un monitoreo de presión arterial de 24 horas. No me lo recomendaron porque yo soy asmático. Está muy bien. Ese es medicamento, es efectivo para pacientes que no sean asmáticos. Ya, ok, muy amable, gracias a ustedes. Ok, gracias. Seis de la tarde con 59 minutos. Vámonos a un corte. Y hay muchas llamadas, Carlita, me imagino. Bueno. Si la mitad de la población con una hipertensión toma a losartán y no están, y sus cardiólogos no los han puesto al tanto, estamos en un pequeño problema. Ya uno va a decir, serios problemas, pero... O sea, y ya, y aquí, ¿se va a disponer el retiro al mercado de ese químico o no? Yo creo que sí, ya seguro la superintendencia de salud se va a manifestar. Ya cuando va a losartán ya se manifestó, o sea, con comunicado, pero con losartán y besartán todavía, ¿no? Entonces seguro que ya... ¿Y qué esperarán, no? Yo me imagino que en esos días lo sacaran. Claro, porque además, esto es de hace un par de semanas, si no me equivoco. Sí, sí, salió. O sea, no es algo que... ya tenemos 15 días con esta noticia, más o menos. El primero de marzo fue la primera alerta que mandaron. Ya ve. Ahí está, 15 días, ¿no? Ya hace mes y medio, más o menos. Bueno, muy bien, vamos con un último tramo de llamadas telefónicas, 2-12-5-3-5-3. Estoy con el doctor Bristán Maraza, cardiólogo de CardioMás, aquí en el programa a propósito del retiro del mercado de la pastilla Losartán, esta pastilla para la hipertensión, porque contiene sustancias cancerígenas. Entonces están llamando a una serie de pacientes y dicen, ¿y ahora qué voy a tomar? Hay opciones, las hay. Siete en punto, volvemos. Ya volvemos con Carlos Galdón. Cada cierto tiempo se retiran del mercado de químicos para la hipertensión ciertas pastillas, ¿no? Algunas porque, por ejemplo, no sé, te generan sensibilidad bronquial, ¿no? Así es. Y yo más o menos sé este tema, doctor, porque mi vieja es asmática, mi vieja, perdón, es hipertensa, entonces estoy al tanto de ella siempre. Y claro, no me acuerdo el nombre del químico, pero hubo uno que se lo tuvieron que retirar porque también le comenzó a generar asma, no sé, o algo parecido. Entonces ya, ahora le van a quitar el Losartán. Pero fíjate que estos medicamentos tienen efectos secundarios, ¿no? Pero no a todos los les da esos efectos secundarios. Por eso es importante evaluar al paciente, ¿no? Los pacientes asmáticos, por ejemplo, no pueden tomar betabloqueadores, que son estos derivados de la tenolol, propanolol, bisoprolol, porque empeora las crisis asmáticas, ¿no? Entonces, por eso es importante evaluar al paciente, ¿no? En algunos pacientes, el enlapril hace rato comentaba que produce tos, ¿no? Pero no en todos tampoco, ¿no? Son algunos pacientes. Y otro medicamento, los calcioantagonistas, como el nifedipino, nifedipino, amlodipino, provocaban edema de miembros inferiores, pero tampoco es a todos. Por eso es importante evaluar al paciente, ante qué paciente estás y cuál es el medicamento que no le produzca estos efectos secundarios. Vamos con llamadas telefónicas. Tengo aquí, mi amiga Doménica, me envía un dato valiosísimo. El 25% de la población adulta en nuestro país parece de hipertensión arterial. Así es. Según un estudio tornasol hecho en Perú por la Sociedad Peruana de Cardiología, es 27.3 el dato exacto de la prevalencia de hipertensión en el Perú. Correcto. Es alto, ¿no? Es alto, bastante. Es alto. Hola. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido a Capital. ¿Cuál es tu consulta? Sí. Lo que pasa es que yo consumo Flosartán. Y quisiera saber si este medicamento está alto para poderlo tomar. No te escucho bien. ¿Es Losartán, me dices, o Flosartán? Flosartán. Flosartán. Eso es el nombre comercial de Losartán. Es lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que Losartán viene con diferentes nombres comerciales, ¿no? Entonces, pero basta que en las letras chiquitas diga Losartán, que es el compuesto activo, es, bueno, estamos ante este medicamento que tiene esta sustancia activa, ¿no? Peligrosa como es la nitrosamina. Entonces, ¿debo ir a mi carrera? Bueno, tienes que acudir a tu cardiólogo para que te dé otra alternativa. Sí, doctor Carlos. Muchas gracias. Gracias, muy amable. 7 y 6, 2, 12, 5, 3, 5, 3. Estoy con el doctor Bristán Marasa, cardiólogo, a propósito de esta pastilla Losartán, que se ha detectado que contiene sustancias cancerígenas. Ahora, ¿hay este tema, pues, con las pastillas, que lo conversábamos en interno? Depende de qué lugar, de dónde se, en qué país se produzcan, ¿correcto? Así es, así, muy importante eso, porque donde se detectó fue de un laboratorio chino, ¿no? También en algunos laboratorios hindúes que se detectó, pero no en otros laboratorios como es belga, alemanes, no se han detectado estas sustancias, ¿no? Entonces, importante, en los lotes donde se han encontrado estas sustancias, es precisamente en estos países, en el laboratorio chino, ¿no? Correcto. Y aquí compramos, pues, harta medicina china y harta medicina de la India. Así es. ¡Aló! Entonces, de todas maneras, estamos reventados. Hola. ¡Aló! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Capital. ¿Cómo estás? Bien, ¿todo bien? ¿Cuál es tu consulta para...? Más o menos que ya el facultativo ha respondido algo, porque lo ideal sería que él, bueno, informe qué laboratorio o qué institución está dando ese medicamento en los Sartán, porque que yo sepa, he enterado que ya hace el año pasado, un lote chino, los Sartán, que está dando el seguro, tiene este componente, este problema que está para impuestos, ¿no?, de anticancerígenos. Precisamente es un laboratorio chino, ¿no? Es el que han detestado eso, ¿no? Y en Estados Unidos, la mayor parte de medicamentos, pues, este laboratorio había tenido una gran cantidad, un buen lote, con este producto, con el que tiene esta sustancia. Hola, buenas noches. Noches. ¿Qué tal? Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenida. Llamaba porque quería consultar. Sí. Mi hija está embarazada de ocho meses, pero le está subiendo la presión, y también en sus análisis ha salido que tiene proteínas un poco altas. Quiero saber qué problema le causaría, porque me preocupa un poco eso, ¿no? Ajá, correcto. Perdón, ¿podrías hacer nuevamente tu consulta? Sí, decía que mi hija está embarazada de ocho meses, y le está subiendo la presión, y en sus análisis ha salido que tiene las proteínas un poco altas. Entonces, quiero saber qué le afectaría en su embarazo, ¿no? Bueno, es una hipertensión inducida por el embarazo, ¿no? Entonces, si ella ya está haciendo proteínuria, entonces es importante que vea con su ginecólogo y un cardiólogo evaluar, porque esto podría desencadenarse en una preeclampsia y en una eclampsia que pondría en riesgo la vida de la paciente. Es muy importante que consulte con su ginecólogo. Ok, muchísimas gracias. Entonces, el ginecólogo tiene que darle... Indudablemente. Gracias, gracias. Yo entiendo que además, ustedes, es normal, o sea, esperan, digamos, que el especialista aquí más o menos les diga qué hacer a ciencia cierta y qué no, pero desde un programa de radio no te pueden recetar o no te pueden levantar la medicación. Quien te ha seguido la historia clínica es tu médico. Sin embargo, obviamente, lo que está ocurriendo es que te monitorea, usted lo que está haciendo es monitorear a los oyentes, a los oyentes, a las pacientes, que los está derivando a sus especialistas, ¿no? Así es, que vayan a su médico o cardiólogo, al que tiene su historia clínica, al que sabe si tiene otras enfermedades concomitantes, como es el asma, ¿no? para darle otro tratamiento, una alternativa adecuada para el tipo de hipertensión que tiene. Y confirmando, en todo caso, la información científica que nos llega, ¿no? Hola, buenas noches. 7 y 10. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Gracias al programa de información hoy día. Este, mi padre es hipertenso y él toma en alapril. Gracias a Dios no le produce este malestar. Le esclima de asma. Toma mañana y noche. Y también toma el niferipino. Y quisiera saber, doctor, ¿para qué es exactamente el toma de 30 miligramos? Estos medicamentos son, ambos son antihipertensivos, ¿no? Y tu padre está tomando una terapia combinada porque me imagino que es una hipertensión ya severa, ¿no? Entonces, si tu papá no tiene efectos secundarios con estos medicamentos, que siga tomando los medicamentos. Está muy bien. Si la presión está controlada con estos medicamentos que siga tomando en alapril, está vigente siempre y cuando tu papá no tenga ese efecto secundario que es la tos. Ok. 7 y 11. Hola, buenas noches. Qué bárbara la cantidad de llamadas, Carlos. Un montón. Un montón. Perdónenme, es medio monótono el tema, pero... Pero me asombra la cantidad de llamadas que hay al aire ahorita. 2, 12, 5, 3, 5, 3. Aló. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Mire, el tema es buenísimo. Yo quiero consultarle al doctor. Mi mamá toma candesartán de 8 miligramos. Quiero saber si es lo mismo que los sartán. Buena tu pregunta. Candesartán es el último... Es un medicamento de última generación, es el grupo de esos medicamentos, ¿no? Y candesartán tiene acción de 24 horas, se toma una sola vez al día, y no tiene efectos secundarios en casi la mayor parte de pacientes, por eso está indicado en pacientes de la tercera edad. Este medicamento no se ha demostrado, no hay estudios que tengan esa sustancia cancerígena, así que quédate tranquila, que tu mamá siga tomando este medicamento. Ay, doctor, muy amable. Gracias, muchísimas gracias. Siete de la noche. Ahora, doctor, una consulta. El tema de la hipertensión, ¿desde qué edad puede aparecer? Bueno, no hay edad. Tengo pacientes de hasta de 14, 15 años, 18 años. ¿Un chico de 15 años? Por supuesto, tengo pacientes, pero la frecuencia más alta es pasado los 40 años, ¿no?, en los pacientes de sexo masculino, y si 50, por ahí, las de sexo femenino, pero siempre, pasados los 40, casi todos ya debutan, si ya es que han tenido familiares hipertensos, también es la probabilidad de que tengas hipertensión arterial. Ok. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muchas gracias por escucharme. Y quisiera hacerle esa consulta al doctor. ¿Cómo no? Doctor, mire, me han hecho tres mapas, y en los tres mapas me sale que tengo presión baja, normal. Pero el problema es que de vez en cuando tengo una presión de 14, 85, y la frecuencia elevada, y entonces, este, no saben qué hacer. Con 14 me dicen que es normal, y luego baja 13, pero con 14 me zumba la cabeza, y me da un poco de mareos. ¿Qué debo hacer? Y de vez en cuando he tomado en alapril de 5 miligramos, cuando ya, por ejemplo, muy de vez en cuando me sube a 16, y la mínima en 90. Entonces he tomado en alapril de 5, y eso me ha bajado la presión. Pero después, generalmente, cuando me van a tomar los mapas, siempre sale presión baja. ¿Qué debo hacer, doctor? Ese es un tema muy importante. La hipertensión no solo son cifras. También hay que evaluar si hay ya lesiones de órgano blanco. Esto quiere decir, si estas subidas intempestivas de presión arterial, ya tienes, ya ha ocasionado una cardiopatía hipertensiva, ya hay una retinopatía hipertensiva, si hay alteraciones en la urea y la creatinina. Entonces, si estos pacientes a veces con presión, que no son tan elevadas, pero ya tienen lesiones en órgano blanco, hay que darles tratamiento con antihipertensivos a dosis baja. Sería importante que además del mapa, te realices estas pruebas, ¿no? Una ecocardiografía, un fondo de ojo, y un examen de urea creatinina. Bueno, muy bien. Son las 7 de la noche con 14 minutos. Me quedo de esta conversación con el cardiólogo, con el doctor Bristán Marasa, que, sí, todas las personas que tomen los Sartan, todos los pacientes que tomen los Sartan, necesitan, necesitan conversar ya con su cardiólogo, porque este medicamento, este fármaco, está siendo retirado del mercado, porque han detectado que contiene sustancias cancerígenas. Entonces, es necesario que converses con tu cardiólogo y que te diga qué otra opción tomar. ¿Qué ocurre con los Sartan? Que es económica. Es una opción económica. Es una opción económica. Entonces, claro, nos va a reventar el bolsillo a todos. Pero bueno, entre eso y... Habrá, siempre hay una opción B, hay un plan B. Siempre hay una alternativa, ¿no? Hay que buscar, que también no necesariamente tiene que ser cara. Ok. Doctor Marasa, ¿dónde lo pueden encontrar? ¿Es un número telefónico? Claro, está muy bien. Si quieren una cita con el doctor Marasa, cardiólogo, el número telefónico es 99-02-71827. 9-9-02-71827. CardioMás. CardioMás está en Cisol Salud, acá en la avenida Angamos 714, en la clínica Añahui, en el segundo piso, en el consultorio de cardiología 1. Muy amable, doctor. Buenas noches. Son las 7 y 16, ya volvemos aquí en Capital. Hay que traer al Cazares desde las 7 y media para que nos dé cuenta de qué está pasando en redes sociales todo el tiempo, ¿no? 7 y 45. Ya volvemos aquí en Capital.